¡Hola a todos! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Un segundito. Ahora sí, creo que ya estamos para comenzar. Gracias a todos por acompañarnos. Estamos muy emocionados de hacer este webinar que va a ser parte de una serie de webinars de exteriores con Virrey. Lo que vamos a hacer hoy es que vamos a ver, por ejemplo, algunos tips para importar objetos más rápido y para seleccionar la luz de tu escena. Entonces, este va a ser el primer video de una saga de varios videos para lograr un resultado similar al que estamos viendo en la pantalla, que la verdad es un resultado increíble. Y llevar todo el potencial que tiene Virrey hacia los exteriores también. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Acuérdense que si tienen alguna pregunta, algún comentario, me lo pueden ir dejando en el chat. Y, este, cuando yo, cuando terminemos, vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas. Este, y bueno, ahí nos pueden ir preguntando lo que quieran. Entonces, bueno, sin más, vamos a comenzar. Gracias a Josefina, que está aquí con nosotros acompañándonos. Este, y bueno, creo que ya estamos listos. Entonces, les voy a empezar a enseñar. Es un videíto que les grabé sobre los exteriores en Virrey. Entonces, descargué, estoy en SketchUp. Descargué un modelo del 3D Warehouse, un fondo que ahorita les voy a platicar más el fondo. Y puse algunos árboles en cosmos. Primera cosa que hay que hacer antes de empezar a renderizar en Virrey es saber qué vamos a renderizar. Yo tengo tarjeta gráfica, entonces estoy usando mi RTX, que es con tarjeta gráfica, en una calidad mediana. Y este es mi primer resultado. Es un acercamiento en donde yo no he hecho nada con las luces, no he configurado nada. Así es, así se ve de primera. Los materiales vienen de lo que descargué del 3D Warehouse de esta casa. Entonces, vean, por favor, la calidad que tiene de ya. O sea, sin ponerle ningún material de Virrey. Lo siguiente que voy a hacer es que voy a abrir el LightGen, del que ya hemos platicado en algunos otros webinars. Y voy a generar, generé 20 variantes de iluminación. El LightGen no solamente está constituido por el domo que pone, sino también usa el sol. Entonces, lo que yo quiero, o lo que yo quería en este video, era explorar el poder del sol. Por ejemplo, ahorita le cambié el LightGen, vean la diferencia. Pero, ¿cuál es el poder del sol y cuál es el poder del domo? ¿Y cómo los puedo manejar? Entonces, vean, esto ya es una casa en un atardecer, ¿no? Entonces, para poder explorar las luces, ahí se ven el sol y el LightGen. Lo que voy a hacer es que voy a agregar un elemento de LightMix. Les recomiendo que hagan lo que hagan, siempre tengan el LightMix puesto. Les va a cambiar, se los juro, la manera de renderizar. Y lo van a poder poner desde la primera etapa. No es una capa de renderizado que te sirva solamente para la postproducción. Te sirve para el diseño también. Vuelvo a renderizar. Lo tuve que parar y volver a renderizar para que me tomara el efecto. Y, vamos a ver, ahí ya me va a aparecer a la derecha, Source LightMix. Si yo vengo aquí a SketchUp, depende del software en el que estés utilizando, si tienes sol, yo voy a poder cambiar la posición del sol desde SketchUp y va a modificar el sol, no el LightGen Dome. Entonces, puedo cambiar, por ejemplo, la hora del día o puedo cambiar el mes del año. Puedo cambiar también qué tan brillante o qué tan oscuro. Entonces, lo puedo hacer desde aquí y lo puedo hacer desde mi Asset Editor. Entonces, si ustedes están acostumbrados a, por ejemplo, modificar el sol en sus proyectos dentro de SketchUp, lo van a poder hacer. Y aquí, si le doy Source LightMix, me va a aparecer, por ejemplo, los dos. Entonces, tengo el LightGen que le estoy cambiando el color. Y si lo apago, vean, o sea, el sol es lo que ilumina, es eso. Y si yo lo muevo, voy a poder controlar que se ilumina más o menos. Y también puedo controlar la potencia, ¿no? Entonces, si le pongo un 5, pues va a ser diferente. Si a lo mejor le pongo un color un poco menos amarillo para que se vea un poco más de día. Todo eso lo puedo ir controlando desde mi LightMix. Y luego prendo el LightGen que me va a dar todas las luces de alrededor, ¿no? Vean, la diferencia, por ejemplo, si apago el sol y si apago el LightGen. Entonces, es una combinación de las dos. Normalmente, el domo que escojan en LightGen ya tiene un sol preconfigurado, pero lo pueden ustedes modificar. Le pueden modificar el color, la posición, y usar como el domo, el ambiente en general desde el domo, ¿no? Entonces, la verdad es que tienen ambientes padrísimos. Y me gusta mucho como el contraste que tiene. Yo voy a escoger ahorita en el LightGen, voy a escoger algo un poquito más brillante para que no tenga tanto contraste de luz y sombra a la casa. Creo que este me gusta, que se ve como toda un poco pareja. O este con sombra. Normalmente a mí me gusta que el sol no le pegue directo a las cosas porque siento que a veces las quema. Siento que se ve más padre así en la sombra. Vamos a irnos... Vamos a escoger... Este. Que solamente tiene sol en algunos puntos pequeños para que le dé un poco de realidad y le dé volumen al edificio. Y vamos a configurar la luz del sol, que esté un poquito más clara y un poquito más cálida. Igual que el domo. Y me gusta mucho, se ve muy bien la iluminación aquí. Creo que para hacer nuestro primer acercamiento a nuestro render de súper buena calidad, esto va a ser... Muy práctico. Y ahora les voy a contar de Chaos Cosmos. Bueno, habíamos hablado de Cosmos muchísimas veces. Este... La verdad es que casi en todos los webinars lo usamos. Son los assets que vienen incluidos con Vray, que son de altísima calidad, y que se ven como mallas proxys en tu modelo, porque eso se ven los árboles en nubes blancas. Eso quiere decir que no pesa directamente al modelo de SketchUp, sino solamente se ve cuando se renderiza. Y a mí, algo que me gusta hacer mucho es que cuando tú pones algo de Chaos Cosmos, se pone y se deja prendido. Entonces, lo puedes poner varias veces. Pero yo tengo una técnica que uso con SketchUp, que es una herramienta de SketchUp como tal. Entonces, les voy a enseñar con un pastito, unas hierbitas que vamos a poner. Va a estar muy sutil, pero como para que se vea la idea. Mira, en esta sesión no vamos a poner todavía el pasto en 3D, sino lo vamos a hacer en siguientes, porque el pasto 3D pesa. Entonces, primero configuramos toda la iluminación, los materiales y eso, y ya después ponemos geometrías que sean más pesadas. Entonces, bueno, aquí, como ven, puse el pastito y me deja seleccionado para poner otro, ¿no? Lo que yo voy a hacer es salirme de ahí y con la herramienta de mover de SketchUp, voy a seleccionar y con Control voy a copiar mi pastito y le voy a poner, una vez que lo pongo, le pongo por 4. Y entonces me va a copiar el movimiento que acabo de hacer 4 veces. Entonces, puedes hacer eso y hay otra forma de hacerlo también, que es copiando, bueno, voy a copiar una aquí normal, voy a copiar otra lejos y le pongo entre 5, por ejemplo, entre 4. Y entonces me va a poner 5 veces el pastito. Entonces, eso pues te ahorra bastante tiempo de estar como que poniendo uno por uno y la verdad es que se ven increíbles. Lo que me gusta hacer una vez que ya están puestos es a lo mejor moverlos del lugar tantito para que no se vean completamente alineados, aunque si hacemos el por, depende de cómo estemos alineados, se van a ver diferentes, ¿no? Entonces, les voy a poner play, se va a ver muy sutil porque literal son unos pastitos, pero nos va a aparecer el árbol que acabamos de poner y nos van a aparecer los pastitos. Entonces, vamos a dar un segundo a lo que carga. Ahí está nuestro nuevo árbol y se ven nuestros pastitos muy sutiles al frente de la casa y al lado, ¿no? Ahora vamos a... Voy a querer colocar algunas otras cosas. Antes de eso, quiero enseñarles lo que les decía del fondo 3D. Este se descarga separadamente desde el 3D Warehouse. Se llaman 3D Backgrounds y la verdad es que te ahorran muchísimo tiempo. Se ven súper bien. Son unas fotos como recortadas que puedes ponerle de fondo a tu render y vean lo bonito que se ve. O sea, no necesitas ir poniendo 200 árboles, no necesitas configurar un HDMI. Con estos fonditos, ya la hiciste, ¿no? Ahora vamos a ponerle algunas plantitas más, pero para eso vamos a ponerle un camino a nuestra casa. Ahorita no vamos a configurar materiales hasta la siguiente sesión. Entonces, voy a tomar uno de los materiales de la casa que probablemente, como es un espacio más grande, se vaya a ver más repetido. Ay, no. No me lo tomo bien. Sería el de aquí. Listo. Y se va a ver como repetitivo el patrón. Eso está bien. Lo vamos a configurar más adelante. Y ahora sí, ya teniendo como el camino, podemos definir a dónde queremos poner algunos acentos como de naturaleza. Este, entonces vamos a parar el render. Y vamos a descargar de Chaos Cosmos. Yo paro el render cuando tengo que hacer más de una cosa, como que lo dejo en vivo cuando cambio alguna cosita. Pero ya cuando tengo que meterme, descargar, mover, ponerme, la verdad es que prefiero pausarlo para que mi computadora tenga el mejor rendimiento posible. Voy a importar estas piedras. La verdad, les recomiendo siempre usar este tipo de elementos, de props en sus renders naturales porque tienen muchísima calidad. Y acuérdense que todos tenemos dos webinars de Chaos Cosmos y de tus propios proxys en V-Ray. Entonces pueden traer sus propios objetos. Si ustedes compraron algunas piedras, las compraron algunas plantas, los pueden hacer proxys, los pueden traer a sus renders de exterior y además les pueden cambiar el material. Si unas flores son moradas y las quieren ustedes azules, pues se puede cambiar el material. Están en el canal de YouTube. Ahorita se los voy a pasar para que chequen esos videos. La verdad es que están súper, súper buenos. Vamos a poner algún arbustito por acá o algún pasto alto ya como para terminar. Vean la cantidad de cosas tan lindas que tienen. Además, sacan una actualización y tienen nuevos objetos. Eso me encanta, por ejemplo, de los objetos de V-Ray que están en la nube y que puedes, pues los van actualizando y los puedes tener siempre como a la vanguardia. Vamos a descargar este. También les quiero contar que vamos a platicar un poco sobre Nscape, que es una marca hermana de V-Ray que sirve para renderizar también y que tienen también algunos modelos 3D que V-Ray va a poder leer. Entonces, eso también está lindo. Eso acaba de salir en la nueva actualización y vamos a poder aprovechar de esas herramientas en el siguiente módulo. Vamos aquí a mover nuestro arbusto. Les digo, a mí me gusta como que escalarlos, o rotarlos como para que no se vean dos idénticos. Creo que eso le da como mucha vida y más a un render de exterior que se tiene que ver accidentado. No se puede ver todo perfecto porque entonces sería un poco falso. Este es nuestro resultado. Este es el resultado del webinar de hoy. Es el primer acercamiento a un render de exteriores. Vamos a mostrarles. Este es un screenshot que le tomé al V-Ray Frame Buffer. Nada más como para analizar con ustedes. Bueno, acuérdense que vamos a meter nosotros pasto 3D. Vamos a cambiar todos los materiales de la casa que sean materiales de Cosmos, que son materiales de alta calidad. Y nada más como para ir anotando cositas. Vean el fondo qué bien se ve. Literalmente es una fotografía que no pesa nada. Están en el 3D Warehouse como 3D Background. La calidad de las plantas. Y por ejemplo, este y este son el mismo proxy. Y los roté y los escalé. Entonces vean la importancia de moverlos y de darles la vuelta porque son proxys 360. Entonces no necesitas tener ocho diferentes. Puedes tener el mismo y voltearlo y escalarlo y moverlo. Y con eso ya estás del otro lado. Aquí nuestros pastitos puestos. Pues la verdad es que se ven bastante naturales como les movimos. Y de nuestra luz y sombras, me gusta... Vamos a ver si en el próximo hacemos alguna modificación ya con los materiales bien puestos según el brillo de las ventanas y eso. Pero por el momento me gusta que es una iluminación neutral. A lo mejor regresar un poco a más de sombra en esta parte como para que no se vean estas manchas, digamos, aquí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Que al final esto va a ser una foto. Entonces la gente no va a saber interpretar si esto es un cambio de color o si es la sombra y el sol, ¿no? Entonces me gusta como que no se comprometa la forma de las cosas. Entonces creo que configurando un poquito más el sol podemos llegar a eso. y si se necesita poniendo algunas luces de acento como para iluminar las sombras y todo eso. Bueno, pues este es nuestro render, nuestro primer acercamiento de esta serie de V-Ray para Exteriores. Y, bueno, aquí están nuestros datos de contacto. Nuestra página de Facebook es... Bueno, nuestra página de Internet es virrey-la.com. Nuestra página de Facebook es facebook.com-virrey-la. Nuestro canal de YouTube, ahorita me lo voy a saltar porque me voy a ir al Instagram y ahorita regreso al canal de YouTube y al email de ventas. Nuestro Instagram es www.instagram.com slash virrey-rey.la. Ahí estamos subiendo material, estamos subiendo tips. Y en YouTube y en el correo, bueno, en YouTube es nuestro canal. Aquí van a encontrar este webinar y todos los webinars pasados y los webinars siguientes van a estar ahí cargados. Si ustedes tienen una sugerencia de algún tema que quieran tratar o si tienen alguna duda, lo pueden escribir directamente en comentarios y yo misma contesto los comentarios, me los hacen llegar y los contesto. Entonces, bueno, podemos estar en contacto de esa manera. Igualmente, el mail de ventas, si ustedes tienen alguna duda, alguna consulta, hacemos consultorías, tenemos programas padres como para tener asesoría gratuita de 15 minutos. Entonces, si ustedes están interesados, escriban al correo de ventas y con mucho gusto les van a hacer llegar más información sobre estos temas. y también sobre el canal de YouTube les recuerdo que hay material no solamente de V-Ray, sino de todas las marcas con las que trabajamos. Entonces, bueno, pueden explorar a lo mejor alguna solución de modelado 3D que les pueda interesar. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta o ningún comentario. si es el caso, pues creo que ya estamos para cerrar, agradeciendo siempre que hayan estado con nosotros. Y listo. Bueno, pues nos vemos al próximo webinar. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.